Hola a todos y a todas. Estamos con Evan del Comité Editorial de APA Publicaciones. Queremos presentarles una nueva plataforma digital que la APA está implementando después de muchos meses de trabajo, en la cual van a poder acceder al catálogo de libros digitales que hemos implementado en los últimos meses. Y bueno, queremos contarles un poco también la manera que tienen de acceder a estos libros, tanto en la opción para los que son socios y socias de la APA, como también para aquellas personas que todavía no forman parte de la asociación. Así que Evan, si querés, ir contando un poco cuáles son los libros que tenemos disponibles y las diferentes modalidades de acceso de estas versiones digitales. Gracias Mónica. Saludos a todos y todas que están viendo este video. Estamos en la página, en la nueva plataforma de libros, que se encuentra en la dirección apaleontologica.publisher.org.ar y en la página principal vemos una muestra de los libros o las publicaciones que están disponibles. Haciendo clic aquí, entramos en el catálogo de los libros donde se encuentran todos los títulos con una información mínima y los formatos disponibles. Si hacen clic en cualquier de estos títulos, por ejemplo, ahora vamos a ir a nuestro último libro, Brujas, Pestes y Cambio Climático, entran en una página particular de este libro donde pueden ver todas las posibilidades, una información mínima y luego las opciones de compra. En este caso están disponibles los tres formatos, no en todo libro va a ser así, y en el primer paso tienen que elegir qué formato les interesa comprar. Por un lado tenemos el formato papel, en este caso en tapa blanda, donde hay dos opciones para las personas que no son socias de la APA. Existen puntos de venta oficiales que se encuentran en el vínculo con posibilidad de comprar el libro de forma online o ir físicamente al lugar. Para los socios y socias de la APA, la venta del libro formato papel se hace exclusivamente a través de las delegaciones y en nuestra página tenemos información de todas las delegaciones del país donde pueden comunicar y ver si hay disponibilidad del libro. A través de la plataforma se hace la venta digital de los dos formatos. En primer lugar, tenemos el formato digital con la posibilidad de comprar el libro entero o un capítulo o una parte del libro, si no quieren todo el libro, como también poder leer online el libro y el resto del catálogo en la plataforma si se asocian con esa cuota en particular. Entonces eligen el formato y luego en el paso dos están las opciones de pago. En la actualidad ofrecemos tres modos de pago, transferencia bancaria, vía mercado pago, en estos casos son pagos en pesos argentinos y para las personas que están en el extranjero podemos ofrecer la posibilidad de Paypal donde se pueden hacer pagos en dólares estadounidenses. En cada tipo de pago está la información para hacer el pago como una transferencia o un link específico donde pueden hacer el pago, poner el monto. Es importante fijar bien el monto que quieren comprar. Ese es el mercado pago o luego tienen links para Paypal con todas las opciones de pagos del libro completo o de alguna unidad. Completan el pago y el próximo paso que les pedimos es enviar el comprobante para poder registrar su pago. En este caso existe un botón aquí con el símbolo de email donde va a salir un formulario privado específico para esta compra donde pueden dejar sus datos, nombre, apellido, el email y alguna información si son socios o socias, el título, qué quieren comprar, qué quieren comprar y cómo hacen el pago, como también adjuntar el comprobante para poder en la tesorería de la APA colaborar que todo se hizo bien. Cuando colaboramos el pago nosotros luego avanzamos con la venta digital. En caso que han comprado un libro en formato digital, en este caso PDF, se los vamos a enviar directamente en la cuenta de email que van a indicar en el formulario. Va a ser una copia de PDF que no la van a poder editar ni imprimir. Es simplemente para leerlo online en su computadora, en otro dispositivo. Si por otro lado han elegido, han optado por la opción de tener una cuota para tener acceso en la plataforma, ahí van a tener acceso en estos links donde entran adentro y está el libro interactivo digital. Haciendo clic en el libro interactivo lo van a poder leer directamente en la plataforma sin también la posibilidad de bajarlo o imprimirlo desde ahí. Recuerden que los socios y socias de la APA por este año, como beneficio adicional, van a poder tener acceso a nuestro catálogo digital para poder leer online las obras que están disponibles. Así que luego sí las invitamos a visitar la nueva plataforma de libros de la APA.